Listo, vamos comenzando la clasecita de matemática y vamos a repasar la tabla del 4. Le voy a compartir las tablas y vamos a hacer. Espérame un ratito. Listo. Déjeme que se abra porque este es un poquito pesadito este archivo hasta que se abra. A mí que nos quiere abrir, tengamos paciencia, espérase que se cargue, ¿ya? Para ir repasando. Ya listo, ahí sí. Abrió y cerramos esto y vamos. Ahí sí. Ya, ya, el 4. Repasemos rapidito, no, pues repasemos rapidito del 2, vamos, 2 por 1. 2. Todos van a hablar, vamos todos, 2 por 2. 4. 4. 6. 8. 8. 8 por 5. 10. 10. 10 por 6. 11. 12. 12 por 7. 14. 12 por 8. 16. 16. 12 por 9. 18. 18. 8. 18. Listo, vamos a la otra tabla. Cuénteme, Christopher, ¿qué le pasa al 2 por 6? ¿Qué se puso el 2 por 6 en la manito? Verás la mano. Aquí, en el dedito. En el dedito. El sombre. El sombrero. Muy bien, el sombrerito. Vamos ahora a la otra tabla, rapidito. Vamos, 3 por 1. 3. 3. 2. A ver, yo le pregunto y todos contestan. 3 por 2. 6. 3. 3 por 3. 9. 3 por 4. 12. 15. 15. 15. 18. 21. 21. 21. 24. 27. 27. Cuidado, dice 17. Ahora sí nos vamos a la tabla del cuatro. Vamos a ver. Solito, ahora solito el Christopher, vamos. Cuatro por uno. Cuatro. ¿Qué pasaba ahí Christopher? Cuénteme la naricita. La bruja le echó una gotita clavada para que crezca la flor. Ya, cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos Christopher. Ocho. Ocho. Ocho, ¿y qué pasaba ahí? Cuénteme, ¿qué pasaba ahí? Salió una chiquitita. Una niña ya, una pequeñita, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Cuatro por tres. El chapa tenía doce hijos. Ya, muy bien. Muy bien. Cuatro por cuatro. Dieciséis, porque el pescadito le dio dieciséis coletazos al chapo. Muy bien. Cuatro por cinco. Veinte que le hizo a los pececitos, veinte, veinte de hojitas para hacer el barquito. Muy bien. Cuatro por seis. Veinticuatro, que la mariposita tenía veinticuatro colorcitos. Muy bien. Cuatro por siete. Veintiocho. Ya. Porque la ardilla le dio veintiocho cerezas. Ya, muy bien. Cuatro por ocho. Veintidós. 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 Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque se le cayeron treinta y dos plumitas a la... Al pajarito, al colebrín, ¿ya? Cuatro por ocho, ya. Y cuatro por nueve. Treinta y seis. ¿Por qué? Se llevo el colebrín a su casita. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Vamos, Micaela. Christopher nos hizo, nos hizo en forma ascendente. Usted va a hacerle en descendente. Vamos, Micaela. Cuatro por nueve. Cuatro por nueve. Treinta y seis. Correcto. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Correcto. Cuatro por siete. Veintiocho. Cuatro por seis. Veinticuatro. Cuatro por cinco. Veinte. Muy bien. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Cuatro por tres. Doce. Cuatro por dos. Ocho. Ocho. Cuatro por uno. Cuatro. Cuatro. Ya, cuidado. Gracias, Micaela. Usted es solita. No necesita de nadie. Vamos, Mati. Mati, todos. Vamos. Cuatro por uno. Cuatro. Cuatro por dos. Ocho. Cuatro por tres. Ocho. Seis. Cuatro por tres. Doce. Eso. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Muy bien. Cuatro por cinco. Veinte. Cuatro por seis. Veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien. Cuatro por siete. Treinta. Cuatro por siete. Despacito. Treinta y seis. Cuatro por cinco. Capito. Cuatro. Cuatro por uno. No, a ver, Mati. Veintiocho. Eso. Veintiocho. Y cuatro por ocho. Treinta y ocho. Muy bien. Treinta y dos. Cuatro. Y cuatro por nueve. Treinta y seis. Muy bien. Gracias, Mati. Vamos, Jair. Jair. Presente, profe. Ya, vamos. Usted va en descendente. Cuatro por nueve. Cuatro por nueve. Treinta y seis. Ya. Espérenme un ratito que me voy. Voy a regresar un ratito. Algo hice. Ya. Ahí sí. Va. A ver. Ay, Cass. Que es, pues, yo también. Ya. Ahora sí. Treinta y seis. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Muy bien. Está ganando a mí. Ya. Cuatro por siete. Veintiocho. Cuatro por seis. Veinticuatro. Cuatro. Cuatro por cinco. Veinte. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Ya. Cuatro por tres. Doce. Cuatro por dos. Ocho. Y cuatro por uno. Cuatro. Muy bien. Gracias. Vamos a sacar nuestro cuadernito. y vamos a trabajar el día de hoy en la tabla del cuatro. ¿Listo? No lo tengo. ¿Quién no tiene el cuaderno? Yo sí tengo el cuaderno. Ya. Eh, profe, vi, vi en su pantalla que estaba rayada. Sí, yo rayé por eso. Ya. Vamos, saque, saque su cuadernito de matemática y vamos a poner. La fe. Mande. La fecha. Claro, ya le voy a compartir y vamos a poner la fecha, mire. Vamos a poner la fecha. ¿Qué fecha estamos ahora? Quito veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno. Muy bien, muy bien. Copie, por favor, y ponga con bonita letra. Quito veintitrés de septiembre, porque nosotros vivimos en el cantón Quito. Acuérdese, vea. Sí. Y tres de septiembre del dos mil veintiuno. Usted ya sabe, espérame un segundito, ya sabe, y cuenta cuántos. Un, dos, tres. Camino, camino. Yo le calculé unos cinco cuadritos y escribo la tabla del cuatro. Usted escribe tabla del cuatro. Y luego ya sabe, comenzamos, ¿no es cierto? Otra vez baja. Un, dos, tres. Camino. Uno, dos. Ya, y acá le ponemos el cuatro. Y comenzamos. Cuatro por uno, cuatro. Ya, vamos, vamos. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Listo. A ver, por ahí me dice Tamián. Pero, ¿por qué? ¿Por qué está azul? Yo le resalté para que usted pueda ver de fondo bien. Nada más. No se preocupe. Resalté. Ya. Bueno, Felipe, ¿puedo hacer un poco para abajo la pantalla? Ya le voy a hacer. Espéreme un momentito. Primero, haga lo que tiene que hacer usted despacito y ahí sí. Estos escáneres de ustedes. ¿Quieres que no me bajas? Espera, ahí estoy acá. Acá, 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 acá. Ahí. Vamos a ir viendo. Esperemos que copien los compañeritos la, la fecha. Esperemos que copie la fecha. Bonita letra, Verá, por favor. Que ahora, esta clase de ahora, le voy a pedir que suba a Educaip. Esta de las tablas. Ya le voy a poner un... ¿Le sube? ¿Le sube qué? A ver, la fecha usted ya debe saber poner solito, sin esperar ver en el pizarrón. Dice, ah, yo vivo en el Cantón Quito. El 23 de septiembre. Estoy en el día 23 en el mes de septiembre y en el año 2021. Y ya. Ya, entonces usted solo coge y le dicta al lapicito la fecha o al bicolor. Nada más. Profe. Mande. Es que cuando yo estaba durmiendo de noche, dormí mal y me duele mi brazo. Oh, ya. Entonces tome una capturita para que cuando no le duele, se iguale, por favor. ¿No? Ya pasó la fecha y nos vamos a tabla, que usted ya contó los cuadritos y vamos tabla del cuadro. Me dijo que tome captura. Cierre, por favor, el micrófono, Sofi. Hasta eso, me voy con Tamia. Tamia, por favor, vamos. Repita, por favor, la tabla. Cuatro por uno. Tamia. Pues sí. Ya. Cuatro por uno. Cuatro. Cuatro por dos. Ocho. Cuatro por tres. Dos. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Cuatro por cinco. Veinte. Cuatro por seis. Veinticuatro. Cuatro por siete. Veintiocho. Cuatro por ocho. Cuatro por ocho, Tamia. Treinta. Treinta y. Treinta y tres. Ah, ah, mírele aquí, ¿cuál es la? Treinta y dos. Y cuatro por nueve. Esperamos. No, pues no se lo hacía. A ver, no, ya vamos a ir repasando. Cuatro por nueve, ¿cuánto será? Treinta y. Treinta y seis. Ya, correcto. Muy bien, gracias. Vamos. Me va a ayudar. Alejandro. Alejandro Aguiar. Alejandro. ¿No está Alejandro? Ah, ya. Vamos, Alejito. Cuatro por nueve. No le escucho. Que me diga la tabla, por favor. Cuatro por nueve. Pues le sube. Cuatro por nueve. Cuatro por nueve. Alejandro. Ah, ya. Cierre, por favor, el micrófono. Ya, eso. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Muy bien. Cuatro por siete. Treinta y ocho. Veintiocho. Veintiocho, no treinta y ocho. Veintiocho. Cuatro por seis. Veinticuatro. Cuatro por cinco. Veinte. Cuatro por cuatro. Seis. Dieciséis. Dieciséis. Cuatro por tres. Veinticuatro. Doce. Cuatro por ocho. Hay cuatro por dos. Ocho. Y cuatro por uno. Cuatro. Gracias. Cierre, por favor. Benjamín, mande. ¿Qué pasa, hijito? Mande. Es que no me. Mande, hijito, mande. A ver, dígame, Benjamín. ¿Qué es lo que pasa? Sí, le sube. A ver, por favor. Yo le voy a dictar. Escriba. ¿Está en la fecha? ¿Está en la fecha? Ya, ponga al lado del margen con mayúscula. Escriba. Quito. Quito. Vamos a dictarle un ratito a él, ¿ya? Quito. Los demás sigan trabajando, por favor. Bueno, después del quito, pone una coma pequeñita. Quito. Veintitrés. Ponga el número dos y el tres. Veintitrés. Sin números, ¿no? Veintitrés. De. De. No tiene que estar. Usted ya puede hacer solo. Tito. Veintitrés. De. Cep. Con la P. Cep. Tiembre. B grande. Septiembre. Del dos mil veintiún. Benjamín. Ahí le estamos esperando. Profe, después de que ya cabemos todos esos números que están en filita. Ajá. Ya. Abajo. Ya, ya, después le hacemos el otro y después tiene que ser una línea, ¿o qué? A ver, después de esto, usted ya le encerró a la tabla, ¿no es cierto? Como ya le encerró y le pintó a la tablita, dice yo, y ahí se proje. Le encerré aquí. Ya le hice. Luego de eso me salto un, dos cuadritos y comienzo a repetir otra vez la serie. Cuatro, ocho, doce, dieis, seis, veinte, veinticuatro, veintiocho, treinta y dos y treinta y seis. Solo dos besitas va a repetir la serie. Por favor. Usted. Gracias. Ya. Elian, coge y copia dos veces la serie. Mire. Hace dos besitas, nada más la serie. Y de ahí ya vamos a hacer conmigo las multiplicaciones. Mande, Janina. Que le suba. A ver, Janina, yo, usted ya sabe la tabla y yo no necesito compartir. Les voy a dejarles de compartir y les voy a decir. Profe, estoy en las multiplicaciones. Ya, muy bien. Ahí sí, ya. Por favor, no me diga. Profe, póngame la fecha, póngame esto. Porque usted ya sabe, usted ya sabe escribir la fecha y usted ya sabe poner tabla del cuatro. No necesita estar, póngame, y copiando de letrita. Ah, dice ahí, tabla. Dictémosle a mi lápiz. Coge su lapicito y dice, a ver, tabla. Sílaba compuesta. Tabla del cuatro. Facilito, vean. Verá que yo estos días así le estoy haciendo, compartiendo pantalla. Y la otra ya le dicto y usted ya tiene que ir igualito conmigo, ¿ya? Vamos, Benjamín, vamos, mueva la manito y te muevo. Déjeme ver la hora. Órala, 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 órala. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el horario? Porque después de esto tenemos la marcha. Vamos. Listo. Escúcheme usted. Estas cuatrito copié y usted estas cuatro va a ser de debercito. Vea, facilita, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver con quién me ayuda para que ya no sea de ver y mejor hacemos rapidísimo las respuestas. Póplico, si tenemos tiempo, no, no se me. Ismael, Ismael, vamos, Ismael. Ya, vamos, papito. Ayúdeme, por favor. Vamos a hacer la primera. A ver. ¿Cuatro? El cuatro para llegar. A ver, no, no, no. Ismael, estamos en multiplicación. Escuche, mire acá como yo le señalo. Cuatro. Este significa por siete. Cuatro. Cuatro por siete. Ya, ¿cuántos cuatro por siete? Mira acá. Veintiocho. Ya, escribo. ¿Cuál le escribo? El ocho y el dos. Dos arriba del dos. Ya, muy bien. Ahora, cuatro por dos. Ocho. Ocho. Más dos que tenía acá arribita en la cabecita después del ocho. Nueve. Nueve, diez. Diez. Muy bien. Vamos a ubicar. ¿Cuánta es la respuesta? Lea la respuesta, Ismael. Ciento ocho. Muy bien. ¿Cuántas unidades? Ocho unidad. Cero unidades. Cero decenas. ¿Y una? Una centena. Cero centena. Correcto. Muchas gracias, Ismael. Espéreme. Yanina, ¿qué es lo que le pasa a Yanina que me está diciendo algo? Que le baje. Espéreme un momentito. La serie, ¿ya? Espéreme un momentito. Vamos a hacer. Hazte eso, Yanina. Continúe con esto. Haga, copie las, copie las multiplicaciones. Vamos. Para no tener deber. A ver, ¿me va a ayudar la otra? Anthony. Vamos, Anthony. Anthony, vamos. Anthony, vamos. Ya, profe. Listo, Anthony. Vamos. Cuatro. Ocho. Ya, pero vamos a decir cuatro por dos es igual a ocho. Muy bien. Facilita, ¿no es cierto? Ajá. Cuatro por cinco. Veinte. Muy bien, veinte. ¿Cuál es la respuesta, Anthony? Lea, por favor, la cantidad. Doscientos ocho. Muy bien, doscientos ocho. ¿Cuántas unidades? Ocho. ¿Cuántas decenas? Cero. ¿Y cuántas centenas? Dos. Muy bien. Gracias, Anthony. Muy bien. Vamos, Damián. Damián. Ya. Vamos. Cuatro por cinco, Damián. Cuatro por cinco es igual a veinte. Ya. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Escribo? Sí. Escribe el cerro y pone dos arriba de la cabeza de tres. Muy bien. Cuatro por tres. Cuatro por tres es igual a doce. A doce. Después del doce, porque aquí tenía usted en la cabecita del tres, doce. Tres, catorce. Correcto. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Lea, por favor. Ciento cuarenta. ¿Cuántas unidades? Cero unidades, cuatro sesenas y una centena. Muy bien. Gracias. Vamos. Ahora me va a ayudar. Vamos a ver. Brianna. Brianna Zuleta. Sí, profe. Vamos, mamita. A ver, vamos. A ver. Cuatro. Cuatro por tres me da doce. Ya. Dos dos llevo uno. Ya. Le ponen la cabecita, ¿no es cierto? Del ocho. Ya. Cuatro por ocho. Cuatro por ocho me da treinta y dos. Ya. Y uno que tenía en la cabecita. A ver. Treinta y dos. Más unito. Más unito. Después del treinta y dos, ¿qué sigue? Cuatro. Ah, ah. Más uno o no más. Treinta y tres. Eso. Lea la respuesta. Treinta y tres. Trescientos. 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 Treinta. Trescientos. Trescientos y uno. Y dos. Y dos. Es que aquí usted se está confundiendo. Trescientos treinta y dos. Trescientos. Unidades, Brianna. Uno, profe. Trescientos. 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 ya cierre el cuadernito, si ya acabó, por favor. Cierra el cuadernito. Ahora me dice que le baje. Si yo le muevo aquí, se mueven las cantidades, por eso quiero que primero usted copie la primera multiplicación, la segunda, la tercera y la cuarta. Cuando usted me diga, profe, ya acabé de copiar todas esas, ahí le bajo. Abajo solamente usted tiene que hacer esta serie, todito copiar esto. Mira, esto tiene que hacer abajo. Le salta dos cuadritos de lo que le cierra y usted hace la serie. Mira. Vamos, Brianna, vamos, mamita. Está copiando. Ya. Sí, estoy copiando, profe. Ya, mija, ¿por qué? No, no, multiplicaciones. Estamos en multiplicaciones, ¿se acuerda? Ya acabé las multiplicaciones de arriba, por favor. Le puede subir, bajar. Ya, le bajo. Entonces, ya copiar todo esto. Se fue, se fue, se fue. Adiós, le hacemos magia. Se fue y le voy a... No se preocupe, vamos a bajar. Listo. Ya, ahí. Ahí está. Usted copia solo la serie, lo que le decía yo. Listo. Ya voy a dejar de compartir. Y mire que hicimos... Para que se vean los dos, por favor. Hicimos un repasito de qué? De la tabla del cuatro. Usted ya sabe. Entonces, rapidísimo hace. En operaciones matemáticas, usted ya sabe cómo hacer rapidito y contestar rápido, porque ya repasó en la primera hora, ¿no es cierto? Entonces, usted ya escribe rapidito respuestas y todo. Profe, arriba del 83 por cuatro, eso arriba es el 52. ¿Hay dos? Sí. Ya. Gracias. Ya. A ver. Listo. Solo es dos filitas de la serie y arriba es la tabla, nada más. Nada más, mire. Solo es. Solo es. Si ya terminó. Ya. Si ya terminó, muy bien. Cierra el cuadernito y hemos terminado el repaso de la tabla del... Gracias. Gracias.